Y por eso es que el Ministerio dice 30%. Y en este momento hay 4 hospitales. Y ya en el 2015 no estaba, pero está el Hospital Sotoro del Río, el Hospital Palacruz Estado, está el Hospital San José, y el Hospital de la Florida el año pasado, a pesar de que estábamos muy cercanos, 30. Nosotros este año, gracias a algunas medidas que no las vamos a usar en el curso, pero ya que tú lo preguntas y es un tema que me apasiona, en realidad lo comento, que este año nosotros tenemos una tasa hasta hoy día de un 25%, pero en los últimos 4 meses tenemos una tasa cesárea de un 22%. Y eso se ha logrado gracias a esto, principalmente. Uno, a estos de los tiempos, a la apertura de la sala de parto integral y al manejo de la cesárea anterior de una manera diferente. Todavía en muchos hospitales cesárea es indicación de cesárea. Ya a menos que llegue en fase, en trabajo de parto, fase activa. Nosotros inducimos las cesáreas acá, con consentimiento informado, con métodos mecánicos, principalmente con sondas, y tenemos un éxito de un 60% de éxito de inducción. Entonces piensen ustedes en todas las pacientes cesáreas anteriores que ustedes tienen en sus hospitales, que a las 40 semanas podrían inducir las cesáreas con métodos mecánicos y tener un éxito de un 50%. Gracias a eso es que hemos bajado la tasa de cesárea. ¿Cuál es el problema para tener una tasa de cesárea alto en nuestros hospitales? Bueno, ya lo mencionaba la doctora Fuenza Líaz, no hablemos de las cesáreas electricas porque ahí las causas, bueno, cesárea anterior o más de doble cesárea, principalmente estoy hablando del sistema público. Y la cesárea de urgencia es lo que conversó la doctora, que es prueba de trabajo-parto fracasada y el tema que viene a continuación, que es registro alterado, que es monitoreo fetal-do-reactivizador. Esas son las causas cesáreas y ahí es donde hay que intervenir. Probablemente hay otras cosas que se pueden hacer, van a estar las podálicas, versión de las podálicas, actualmente también se puede... Nosotros, otro problema que teníamos era, bueno, conversar esto, capacitar en relación al MECI y el manejo de la cesárea anterior. Yo diría que esas son las cuatro estrategias para disminuir la tasa de cesárea. Nuestro objetivo es terminar este año con bajo 25 y para el otro año tener tasas cercanas a un 23%. Yo tengo una reflexión. Sí, eh...